Muy buenas y antes que nada quería agradecer enormemente a la organización que haya aceptado esta comunicación en este primer congreso internacional sobre el viaje a través de la palabra y llevando la contraria al propio título del congreso, en mi comunicación quiero centrar la atención en el registro sonoro del viaje. Frente al tradicional registro fotográfico narrativo, quiero exponer brevemente un par de propuestas que demuestran la posibilidad de elaborar una documentación sonora del viaje. Me gustaría señalar como preámbulo una obra elaborada por el alemán Walter Ruttmann, autor de innumerables experimentos de cine abstracto a principios de siglo. Aprovechando la reciente invención del cine sonoro, en 1930 elabora la creación experimental Wicant. En ella, que pueden escuchar libremente en YouTube, nos adentra mediante una sucesión de sonidos en la vida cotidiana de un trabajador alemán anónimo que tras salir de trabajar se funde en una celebración colectiva y pasa un agradable domingo en el campo para reincorporarse el lunes a su puesto de trabajo. En esta creación, Ruttmann demuestra ya la posibilidad de documentar un viaje de fin de semana utilizando solo registros sonoros sin descripciones narrativas o imágenes creando una composición inmersiva que nos permite, auditivamente por lo menos, viajar por una ciudad de 1930. Pero en esta pequeña comunicación quiero reseñar dos trabajos realizados por artistas españoles recientes que, siguiendo el ejemplo de Ruttmann, abogaron por la documentación sonora de la experiencia del viaje. Por un lado, el escultor madrileño Juan Muñoz, quien elaboró en la década de los 90 una serie de trabajos de creaciones sonoras para la radio. A Man in a Room Gambling, Will It Be A Likeness y Building for Music de 1993, que es en la que quiero centrar la atención. En Building for Music, Juan Muñoz crea un falso programa radiofónico dedicado al análisis de edificios de vanguardia. En este programa, el presentador quiere centrar la atención en el auditorio de Arne, un edificio ya desaparecido y completamente utópico. Juan crea una ficción, un falso documental, en el que viaja en su coche hasta la ciudad de Arne buscando algún resto, material o documental, de aquel edificio, de aquel desaparecido auditorio. En realidad, todo se trata de un engaño, de una ilusión óptica, de un trampantojo, puesto que el auditorio nunca existió y la pieza fue grabada, en realidad, dentro de su coche, mientras daba vueltas por Torrelodones, que era su lugar de residencia. Con esta pieza, Juan tiene una doble intención. Por un lado, defender este viaje sonoro, la posibilidad de realizar un viaje a través solamente de sonidos. Y por otro lado, el cuestionar la veracidad de las narraciones de viaje, que en muchas ocasiones son construcciones completamente subjetivas, basadas en datos puntuales y no representativos. Él está construyendo un viaje completamente ficticio, cuya veracidad es bastante dudosa. Por otro lado, el controvertido artista murciano Isidoro Valcarzón Medina ha trabajado insistentemente con la idea de materializar el tiempo. Ha elaborado así propuestas como Motores, de 1994, que es una grabación realizada en una cinta de casette, en cuyas caras A y B, escuchamos el sonido de dos vehículos distintos, realizando el mismo trayecto, Madrid-Escorial. Podríamos definir este trabajo como un tema con variaciones, en tanto en cuanto oímos el mismo trayecto, pero con imperceptibles cambios, según el vehículo que utiliza en cada una de las caras. Isidoro acompaña este casette con una partitura, entre comillas, o una línea en la que va señalando las diferentes alteraciones del recorrido, y que con una escucha activa y detallada percibimos en la cinta. En esa línea nos señala, por ejemplo, cuando cambia el límite de velocidad, si hay curvas hacia la izquierda o hacia la derecha, los cambios de rasante, etc. Y haciendo una escucha muy detallada, nos damos cuenta de todas estas alteraciones en la grabación, en los sonidos. En realidad, este empeño por representar visualmente el viaje es algo que ha trabajado en otros proyectos Isidoro como en instantáneas de un viaje o en pinturas secuenciales, ambos proyectos en los que va dibujando los diferentes paisajes que ve a través de la ventanilla del tren. Mucho menos conocido es el trabajo Vivo a Madrid, que es la corte, de 1992, grabado en la estación de Atocha y creado para ser reproducido por la megafonía de la Liverpool Street Station de Londres. Mientras se escucha de fondo el sonido del tren, el sonido del tráfico y los característicos ruidos de cualquier bar, se escuchan por encima una serie de preguntas realizadas en inglés con un marcado acento español y viceversa. En español con un marcado acento inglés que casi las hace incomprensibles. Esas voces realizan preguntas básicas como ¿Cuánto falta para llegar? ¿Hay algún baño cerca? ¿O dónde está la estación de metro más cercana? Con ello Isidoro trata de documentar un momento muy particular del viaje, un momento muy pocas veces narrado, que es el momento en el que al descender del tren y tratar de buscar información básica, te das cuenta de que desconoces tanto la cultura como la lengua. Es una pieza hasta cierto punto angustiosa que nos obliga a pensar en esa parte menos relatada del viaje, la barrera idiomática y cultural y lo aislados que esto nos hace sentir. Con estos tres proyectos, el de Ruthman, el de Juan Muñoz y el de Isidoro, me gustaría resaltar la posibilidad de hacer un registro sonoro del viaje o de viajar a través del sonido y todo el potencial inmersivo que esto tiene. Además de la capacidad para poner el foco en detalles intrascendentes en los documentos fotográficos o narrativos, como pueden ser las alteraciones en el camino o la traumática barrera idiomática. Considero por todo ello que el sonido puede y debe incorporarse como un documento más que puede completar y añadir información tanto a las descripciones fotográficas como narrativas del hecho de viajar. Muchísimas gracias.